Aunque no te vaya a ver, sabía que todo tenía poder Y esa era mi miedo saber Que no, que nunca ibas a superarte Que no, que no, que nunca iba a olvidarte Aunque no te veo Ya se me ha cumplido el deseo De tenerte aquí a mi lado Y aunque no te veo Ya se me ha cumplido el deseo De tenerte aquí a mi lado Si me echó la culpa bebé No, no te volvería a ver Que aquí hace frío y necesito calor Extraño tu presencia, también tu olor Me mata algo por dentro, tengo mucho dolor Que todo fue culpa mía Me rompe el corazón Y aunque no quisiera llamarte Tengo que decirte unas cosas Mejor mami sola afuera Es que nunca imaginaba que esto se nos rompiera Hice una promesa y lo siento si no cumpliera Y en verdad lo siento Porque no fue mi intención Hacerte daño mal Lo siento Aunque no te veo Ya se me ha cumplido el deseo De tenerte aquí a mi lado Y aunque no te veo Ya se me ha cumplido el deseo De tenerte aquí a mi lado Lo tenía todo calculado Y yo que solo quería estar a tu lado Te entregar mi corazón en la mano Pero baby, todo fue en vano Lo tuyo era fake love Ven a ronguevo Tengo que en tu piense Si ya se odio o no Y pa' no veriste más La culpa me la che Yo, si Tú fuiste quien se la creyó Y dónde quedó el amor Que tanto hablaba Y dónde quedaron los mensajes Que me enviabas Será que tú me mentías A mí en la cara Tranquila que al final Todo se apaga Y en verdad lo siento Porque no fue mi intención Hacerte daño mal Lo siento Aunque no te veo Ya se me ha cumplido el deseo PRP ¿Va? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 M-M-M-M-M-T made this ¡Gracias! 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 ¡Gracias!